¿Te acuerdas que decían que Movimiento Ciudadano era chiquito? Claro, ya gobiernan más gente que el PRI y el PAN. Los chiquitos son otros. Ni con la alianza les alcanza. Es que los Naranja lo están haciendo bien. En Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara. Le apuestan a la salud y traen inversiones como Tesla. Y resuelven brocas como las del agua. Con este calor, se antoja algo fresco, ¿no? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.